Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal Hoy los saludo desde Isla Mujeres Les quiero mostrar el tour más económico, el más barato de todo Cancún Pero que cumple con todo Les voy a mostrar cuánto vale, cómo llegará el punto de encuentro, qué hacer, qué comer, todo lo que viene incluido Y lo mejor es el precio amigos, así que quédense hasta el final del video que les va a dar el costo de este tour Bueno amigos y cómo vamos a llegar para poder comenzar este tour Como les dije uno de los más económicos pero cool de Cancún Si están en la zona hotelera pueden tomar la ruta R1 que los lleva hasta cerca a la terminal ADO Y frente a la terminal tomar la ruta R6 que los va a dejar frente al puerto, a Puerto Juárez Otra opción económica sería coger la ruta R1 si están en la zona hotelera hasta el centro Y de ahí tomar un taxi si desean que les cobra aproximadamente 60 pesos hasta el punto de encuentro O pues ya si están en el centro y no quieren irse hasta el transportador ADO Pues toman el taxi simplemente Entonces esas son las opciones más rápidas y económicas para llegar a este lugar Que es este muelle donde vamos a empezar la aventura En el tour van a tener una nevera en dado cada caso que quieran llevar sus bebidas Porque las bebidas no están incluidas, cervezas, gaseosas, aguas, bueno lo que necesiten Y justamente al lado del puerto van a encontrar un Oxxo donde van a poder comprar bebidas Normalmente recuerden que los Oxxos tienen muy buenas promociones Entonces pues pendiente ahí y adicional a esto pues yo no he desayunado amigos Entonces justamente al lado del puerto y al lado del Oxxo Encontramos estos tacos de canasta amigos, los tacos de canasta me encantan Estos tacos de canasta están solamente a 10 pesos amigos, a 10 pesos Al fondo también hay tacos a 20 pesos o tortas a 40 pesos Pero pues hoy le vamos a echar a los de canasta Acabo de pedir mis tacos de canasta Cada uno tuvo un precio de 10 pesos Me compré 3, chicharrón prensado, tinga de pollo, chorizo con frijol Y solo pues 30 pesos para el desayuno amigo Algo muy tradicional y están muy económicos Y pues ya uno le puede echar su cebollita, su salsita, su repollo, su queso Bueno ya como ustedes lo quieran complementar Y solo 30 pesitos amigos para el desayuno antes de empezar el tour Después de que llegan les ponen la manilla deben aguardar, digamos como sala de espera Mientras dicen su nombre para poder embarcar Nos encontramos en Puerto Juárez, aquí van a salir las lanchas Les voy a explicar resumidamente que es lo que vamos a hacer Vamos a hacer snorkel amigos, snorkel En una zona donde vamos a encontrar estatuas Vamos a ir a Playa Norte que es una de las mejores playas de Isla Mujeres Vamos a caminar y recorrer la isla Vamos después a tomar el almuerzo en un club de playa Vamos a comer una comida tradicional del lugar Mejor dicho está lleno de muchísimas actividades Eso sí, aquí dentro del lugar tienen que pagar 30 pesos Que es el cobro de un seguro Y ya más adelante les voy a decir el precio de este tour Que no se van a imaginar lo económico que sale para todo lo que vamos a hacer Así que empecemos Bueno estamos listos para comenzar el tour Mami ¿Estás emocionada? Super emocionada Desde este mismo puerto pues salen lanchas rápidas hacia Isla Mujeres Y en otra zona se encuentran los ferries Que si no han visto mi video anterior de Isla Mujeres Donde si nos alojamos, si se quieren quedar, transportarse en ferry Pues aquí les dejo el link para que vayan a ver ese video Con toda la información de Isla Mujeres De todo lo que pueden hacer allá Alojándose en este lugar así sea una noche El día de hoy sí vamos a ir en un pasadía Ahora sí va a comenzar este tour Ya nos pusieron todos los elementos de protección Que sería en este caso el salvavidas Y pues ya vamos a comenzar el recorrido para nuestra primera parada Que es hacer snorkel La primera zona donde vamos a hacer snorkel es el Meco En este lugar vamos a ver unas manos que hacen parte del museo submarino Si realmente no sabes nadar, debes ser muy sincero Para que no haya ningún riesgo amigos Y si sabes y estás preparado Pues te van a acomodar el chaleco de una manera diferente Para que puedas disfrutar de esta actividad Recuerden que aquí nos van a dar las caretas Pero los tubos no vienen incluidos Tú puedes traer tu propio tubo O ya sería hacer el snorkel a pulmón Vamos que vamos Vamos mire el agua como se ve de clarita amigos Así que vamos Uno, dos Bueno amigos les voy a ser super sincero Debes saber nadar Debes saber nadar porque el recorrido donde nos deja la embarcación Hasta donde está el museo Pues si es bastante retirado Si vamos a ver bastante peces en el camino Pero puede llegar a ser un poco agotador Entonces para que lo tengan en cuenta y lo piensen muy bien Desde acá arriba si viendo que allá abajo está como la primera mano Vamos a ver Y esta fue la primera Actividad Es que lleva harto esfuerzo físico Pero vale la pena ver en las estatas Y la cantidad de fauna Y la cantidad de peces que hay en estas horas Nos acaban de bajar en el segundo punto Que es Playa Norte Aquí también se puede hacer snorkel Pero pues mire como nos llega el agua Si no saben nada Pues puedes hacerlo en esta forma Que no es tan extremo Como la primera Y si también quieres disfrutar de la playa un rato Aquí más o menos tengan una hora y 40 minutos Dos horas Para disfrutar de una de las mejores playas de Isla Mujeres Y el destino nos une siempre Estamos caminando aquí por Isla Mujeres Y nos encontramos con Dani Hola amigos De misias pero viajera Oye amigo Que coincidencia Te encontré caminando en la playa Aquí en Isla Mujeres Imagina siempre amigos Nos une el ahorro Lo económico Lo barato Siempre nos une viajando Me encanta encontrarte amiga Amigo Sabes que para mi Eres como mi mamá viajera La que Para mi hermano mayor Bueno hermano Hermano mayor Mendejo Que es eso de madre Mentira Se acabó la amistad Por el tema de la experiencia Por el tema de la experiencia Pero si somos ya como hermanitos Nos hemos encontrado en varios destinos Y me hace muy feliz aquí Ella también está grabando contenido Para que lo vean Y yo también por toda la Riviera Maya Por México Lo que se viene Y lo que se viene para misias Y sombrero viajero Un beso amigos Que lindo encontrarte amigo Una bendición viajera aquí Del contenido viajero Para que te vaya todo muy bien Te quiero También Ahora vamos a hacer snorkel En una de las playas más famosas Que es Playa Norte Justamente aquí al lado Del hotel Mía Uno de los más famosos De todo Isla Mujeres Donde van a encontrar Los peces Debajo del muelle Del hotel Hay un montón Vamos para allá Entonces se alcanzan a ver Pero desde arriba Ya se alcanzan a ver Los peces ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si se encuentran en Isla Mujeres Pueden venir a esta zona A hacer snorkel Recuerden que todas las playas Aquí son públicas Así que no va a tener Ningún costo Entonces pues Para toda la Riviera Maya Para Cancún Y visitar todo esto Yo siempre recomiendo Que compren su careta Su tubo Porque van a encontrar Muchísimas zonas Para hacer snorkel Entonces les sale Más económico Comprar lo que rentar En cada lugar Que van Entonces esta actividad Puede ser gratuita Si estás en la isla Entonces disfrutar un poco Del snorkel Pues vamos a disfrutar Un poco también Ahora de la playa De Playa Norte Entonces pues vamos Dato super importante Si es la mujer También es un lugar Donde normalmente No hay tanto sargazo Entonces siempre va a ser Una muy buena opción En casi todas las épocas Del año Y miren este color Amigos Este azul Estos colores Turqueta Diferentes tonos De azul No Es increíble Esta siempre ha sido Una de mis playos Favoritas De mis islas Favoritas De todo el Caribe Mexicano Entonces estoy muy feliz Amigos Y lo mejor Me voy a gastar Tanto dinero Para conocerla ¡Eeeeh! Unas opciones que se ven muy divertidas Aunque pueden ser un poco costosas Pero también lo pueden averiguar Amigos Díganmela ¿A quién le gustaría estar en este yaya? ¿A quién no? Con esta playa hermosa de Isla Mujeres Traguito Bueno Pues a los que les gusta Y bueno nosotros vamos a continuar con el tour Porque todavía nos faltan muchas cosas por recorrer y conocer En la siguiente parada nos traen al muelle En este muelle es donde normalmente llegan los ferries Nos van a dejar aquí en el muelle Para que conozcamos la zona centro de Isla Mujeres Compramos artesanías y recorramos un poco de este lugar Nos dan más o menos una hora y treinta minutos para conocer esta zona Ya estando en la parte centro de Isla Mujeres ¿Cuál va a ser mi recomendación para que les saquen el jugo? Y aprovechen el tiempo que van a estar aquí Donde los dejan el muelle Ustedes van a seguir derecho, 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 derecho Hasta encontrar el malecón Y derecho por el ferry van a llegar al malecón Van a reconocer estas tortuguitas Que les va a dar la bienvenida A este lugar Que es la otra parte de la isla Llegamos a la zona del malecón Que me encanta, es una de mis preferidas Entonces si queremos aprovechar el tiempo Nos vamos derecho como les indicaba Y vamos a llegar aquí Y vamos a seguir caminando por el malecón Y allá vamos a encontrar las famosísimas letras de Isla Mujeres Y aparte esta vista tan increíble Que es otra perspectiva de Isla Mujeres Donde hay mucha roca Mucho liaje Se ve increíble Se ve muy bonito Bueno amigos Y ahora estamos en las famosísimas letras de Isla Mujeres Por lo que noto las cambiaron Estoy aquí hace dos años Y las otras letras eran diferentes Pero me encanta el nuevo diseño que le han puesto Y claro que sí Nos vamos a tomar una muy buena foto Díganme que tal quedó Pues del mirador van a bajar Y van a encontrar esta calle principal Que se conoce también como una quinta avenida Donde van a conseguir muchísimas artesanías Restaurantes Quieren tomar algo Bares O simplemente comprar un souvenir Hay demasiada amigos Hay de todo Eso sí Tienen que preguntar en muchos lados En muchos sitios Para ver cuál les sale más económico Y aquí también el médico se regatea un poco Ahí les dejo esa información Si quieren llevar algún souvenir O ya pues hay restaurantes Si quieren tomar algo Pero igual recuerden que en el tour que venimos Viene incluido el almuerzo Así que obviamente no vamos a gastar en este momento Sino pues vamos a esperar en la hora del almuerzo Caminando pues vamos a comprar unos souvenirs Este nos pareció que están económicos y bonitos Son seis llaveros Entre llaveros y imanes por 100 pesos Entonces buscando y buscando Se dan cuenta que no tienen que gastar mucho Con 100 pesos Seis llaveros O seis imanes Y ya les llevo el recuerdo para sus familiares En Isla de Mujeres también cuenta con servicio público En dado caso que se queden Este bus los va a llevar a recorrer la isla Evidentemente en el tour pues no vamos a poder tomar esto Porque nos demoraríamos Pero en dado caso que se queden Pues hay transporte que los lleva diferentes puntos Como les recuerdo ya tengo un video aquí de la isla Mostrándoles varias cosas por hacer Aquí les dejo el link para que vayan a verlo Esto si era uno de mis primeros videos La calidad no es tan buena como es ahora Gracias a ustedes que he podido mejorarla Pero está muy informativo Y les va a servir un montón Si piensan quedarse en Isla Mujeres Amigos y si tal vez no quieren recorrer la isla caminando Si no quieren más playa Justamente a donde nos deja el ferry Para encontrar playa centro Igualmente es como la misma norte Pero la que le hice el centro Porque queda pues justamente en la parte Donde está más urbanizada la zona Digámoslo así Y pueden disfrutar también un poco de la playa Miren que linda está Tamaño de esta playa Las camas de esta zona Si tienen costo adicional En dado que quisieran quedarse Pero como no tenemos tanto tiempo Pues no Pues vamos para la playa Y como cereza del pastel Ya regresando al muelle En este lugar que se llama Perla Negra Vas a encontrar también un letrero Y otros lugares para tomarse unas buenas fotos Son buenos spots para fotos Y que tal quedaron La lancha nos está esperando nuevamente En el muelle Por la entrada Por la puerta C Por el puerto C Que es donde nos van a recoger Para llevarnos a almorzar Amigos que ya está haciendo bastante hambre Amigos el tour está resultando muy bien Creo que recorrimos la isla muy rápidamente Estos puntos que les acabo de mostrar Son como los imperdibles amigos Lo que deben hacer Y más con el tiempo que nos dan Esta es la mejor manera de aprovechar El tiempo en la isla Siguiente parada Es el momento del almuerzo Nos bajan en este muelle Tiene varios veleros y barcos Que saben hacer otros tours Está súper bonito Y todo está rodeado de manglares El restaurante se llama Ice Bar México Por acá Vamos mami Les voy a explicar una cosa en el tema del almuerzo Hay dos opciones Una que es buffet Que puedes comer absolutamente lo que quieras Repetir lo que quieras No vienen incluidas las bebidas Y la otra es el tiquinchiqui Bueno voy a dejar aquí el nombre No me sale Y esta es la segunda opción Pero si eliges la segunda opción Que es el pescado Que es lo más tradicional Lo más popular De pronto algo diferente No puedes pasar al buffet Te van a dar es un plato con ensalada El pescado Y espagueti Igual ya se los voy a mostrar Ya que mi mamá eligió el pescado Y yo si elegí comer en el buffet Ahí viene mi mami con su tiquinchiqui Bueno amigos ya llegamos al momento Feliz momento del almuerzo Este almuerzo es tipo buffet Es decir que pueden repetir las veces Que quieran Y comer lo que quieran Yo que pedí Bueno De acompañamientos Hay arroz Espagueti Frijol Entonces me serví una bandeja de estos Y me serví otra bandeja con carnes Que tenemos Cochinita pivín Tenemos pollo con mole Y tenemos Esta es Tinga de pollo Y tinga de pollo Son tres opciones Igual también hay pescados Pescado blanco Pescado frito Pescado guisado Bueno hay más opciones Pero como saben Yo no como pescado amigos Entonces pues yo elegí El tipo de carnes que hay O sea variedad Si hay bastante Pueden servirse lo que quieran Y también me serví Un plato de ensalada Como tipo ceviche Con unas naranjitas Frescas para este calor Como les dije Las bebidas No vienen incluidas Y cuánto cuestan en el lugar Tienen un costo de 40 pesos Las aguas Y los jugos Y ya las bebidas Gasificadas Como la coca Fanta Tienen un costo de 25 pesos Entonces para que lo tengan en cuenta Que se no viene incluido Pero miren Toda esa cantidad de comida Esto solo es lo mía amigos No pienso compartir Entonces no queda nada más Que decir Que provechito Y lo mejor también Es que el restaurante Tiene una muy buena vista Miren que tal Después del almuerzo Pues vamos a disfrutar Un poco de la planta Que se encuentra En el restaurante Donde nos trae Que son la zona amigos Mucho protector solar Gafas, sombrero Hace un calor Es una playa sencilla Pero está bonita Pero es para meter un poquito A los pies Porque meterse después de comer Pues no es tan buena idea Vamos retornando Vamos retornando Hacia Cancún Aproximadamente A las 3 y media De la tarde Es decir Que vamos llegando A las 4 de la tarde A 4 y media A Cancún Y finalizando nuestro tour El tour comienza A 8 y 30 Termina tipo 4 4 y media A la tarde Para que lo tengan en cuenta El tour con Mario Tour Subo un costo de 500 pesos Más 30 El impuesto de saneamiento ambiental También cuando recorrimos El centro de Isla Mujeres Compramos unos souvenirs Que tuvieron un costo de 100 pesos 6 llaveros con 6 imanes Y la bebida que tomamos En el restaurante Que fue una Coca-Cola Tuvo un costo de 25 pesos Todo esto para un gran total de 655 pesos Que son tan solo 33 dólares Muy bien amigos Lo logramos Amigos Y si te gustó este video Por favor no olvides Suscribirte a mi canal Darle click en la campanita Para crear más contenido Para todos ustedes Hasta la próxima Vejeros Y chao chao